Sobre el asunto del agua, porque a veces comienzan los comentarios de que es lo mismo de toda la vida, que siempre existe este problema. El problema ha existido todo el tiempo, todo el tiempo. Ayampe es un río que no tiene afluencia permanente y eso lo sabemos todos. Incluso en otras épocas, cuando no había el cambio climático, cuando no había desórdenes sobre la cuestión del clima, los inviernos eran casi seguros, entonces ahí era otro cantar porque Ayampe permanecía siempre con agua. Y ese río, así no lloviera, casi nunca se secaba porque no había entrado la mano del hombre en la deforestación. Los cañales, los árboles grandes que habían a la orilla del río, todo fue depredado y entonces el momento que comenzó a hacerse ese tipo de daño a la naturaleza, nos está pasando factura hoy día. Que el río se seca totalmente. Pero bueno, al margen de todo aquello, cuando se hizo el proyecto para Puerto López, para dotar de agua, solo ubicaron las vertientes del río Ayampe, que con el consabido problema de que cuando llueve tenemos agua suficiente, 5.000, 6.000 metros diarios. Deja de llover, va bajando el nivel freático del agua en el cauce del río, donde están hechos los pozos de captación. Y luego pues tenemos este problema, una vez que ya el nivel llega abajo, las bombas trabajan una hora y como esos aparatos tienen un sensor, que al momento que ya no tienen agua se apagan, tienen que esperar que se reabastezcan nuevamente los pozos para volver a prender. Y así, y ese es el problema que se genera últimamente, en estos últimos años, que no se va a solucionar mañana ni pasado, mientras el gobierno no tome cartas en el asunto, nosotros, yo como alcalde, la corporación municipal, teniendo yo el respaldo de todos los concejales que estamos trabajando de una manera muy unida, presenté, primero, creo que muchos conocen, el planteamiento de que se hiciera un acueducto del río Daule desde Novol, acá a Puerto López. Porque en algún rato se planteaba una presa, la presa o represa, como le llamen, si hacían la presa, ¿quién la iba a abastecer cuando no llovía? Porque las presas se abastecen cuando el río crece. El río, al dejar de crecer un par de años, indudablemente que íbamos a tener el mismo problema y con el agravante de haber gastado un montón de millones, porque una obra de esa naturaleza no deja de estar por 15 a 20 millones de dólares y no es la solución. La solución podría ser la presa con un acueducto que la abastezca, porque una vez que comienza a generar solo egreso, la absorción que tiene el suelo del agua que se va a consumir en el suelo, se va a secar y ahí vendríamos a tener vuelta el mismo problema que tenemos ahora. Entonces, presenté esa solución al presidente de la república, mandó él a Cenagua para que haga los estudios, hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva. Los de Cenagua siempre dijeron que era muy lejos, que costaba mucho dinero, etcétera, etcétera. Luego planteaban traer de acá de la península o de acá de la refinería, pero a la final, pues bla, bla, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta positiva. Vinieron unos inversionistas españoles a hacerme la propuesta de construir una planta desaladora, que nosotros llamábamos desalinizadora, pero ellos dicen que la palabra técnica de ellos es desaladora de agua. ¿Qué es eso? El agua del mar que se trata mediante este procedimiento de las plantas procesadoras para que sea un agua dulce, apta para el consumo humano y de primera calidad. La obra en sí cuesta alrededor de unos 8 a 10 millones de dólares, que yo le dije al señor presidente que no le iba a costar un centavo al gobierno porque los señores inversionistas son los que van a invertir su plata y ellos nos venderían el agua que nosotros necesitamos. Un tanque de 55 galones, que es lo que hemos tenido casi toda la vida en las casas, un tanque casero, hace 55 galones, lo hemos comprado siempre a un dólar. Anteriormente cuando subsidiaba la Junta de Recursos se compraba más barato, pero una vez que se acabó la Junta de Recursos ya no hubo quien subsidie el agua. Se paga un dólar. El metro cúbico de agua tratada que vendería esta empresa costaría un dólar y el metro cúbico tiene 5 tanques caseros, hace 5 tancadas de los tanques caseros. Entonces estaríamos pagando a 20 centavos el tanque y agua totalmente pura. Ahora, pienso viajar esta semana que viene, de no voy a mandarle una invitación al ministro de Senagua para que venga acá y conversar el tema para ver si lo maduramos y logramos que antes que se vaya nuestro querido presidente, pues dé el plumazo para que estos inversionistas pongan su billete y nos vendan el agua. Y esa agua sería para Puerto López, la cabecera cantonal y Machalilla. Y Ayampe quedaría como alternativa. Si de repente hay un daño acá que, siendo todo nuevo, solo Dios sabe qué podría pasar, pero no se van a dañar enseguida esas cosas, su aparato, entonces entraría en ese rato a suplir la entrega de agua a Ayampe, así sea de a poco. ¡Gracias!